Que raro De lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre ¿Me puedes tú creer? Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino que me marcó un camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dichia y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindo el destino El bálsamo que alivia mi amargura ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindo el destino El bálsamo que alivia mi amargura En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzo el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Estoy tan sufriendo Que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra, con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso, payaso Que te deje yo, que va, si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura, y en tus besos la ternura, que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón, que ya deje de quererte Que no tienes corazón, y que un día sin compasión Con engaños tú te irás, que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo, que va Me critican por ardor, con tus besos viviré En un mundo de ilusiones, latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo, que va Me critican por ardor, con tus besos viviré En un mundo de ilusiones, latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco Soñando en tu querer Saben que estoy enamorado Así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches, a llorar mi locura Y a contarle a la luna, lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas Como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad es que estoy loco, pero loco por ti Que me salgo en las noches, a llorar mi locura Y a contarle a la luna, lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad es que estoy loco, pero loco por ti La verdad es que estoy loco, pero loco por ti La verdad es que estoy loco, pero loco por ti Cuántos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino, pero mi corazón Se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido Tierra, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré, a buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 adiós Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, 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 adiós Mi casa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.